Muy buenos días comunidad de Monterrey, mi nombre es Arnulfo Chaparro, soy representante vocero de un grupo de trabajadores que estamos acá laborando en el proyecto de la Plaza de Mercado en Monterrey, Casanare. Nos encontramos en asamblea permanente en cese de actividades por la siguiente circunstancia. Son siete puntos que vamos a leer acá, que a continuación ya los daré a conocer y que ya están dados a conocer por otros medios. Entonces, primero, cuando ingresamos a laborar con este consorcio no se nos dio copia de contrato ni copia de afilación a salud y pensión y ARL violando lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo. Segundo, este consorcio no ha suministrado a los trabajadores la votación y elementos de protección personal de que habla el Código Sustantivo del Trabajo. Tercero, este consorcio no ha dado aplicabilidad al artículo 21 de la ley 50 del 90. Cuarto, el incumplimiento en el pago oportuno de nuestros salarios que a la fecha nos adeudan dos quincenas y nos vemos perjudicados ya que este consorcio ha incumplido varias veces con esto. Quinto, los trabajadores abajo firmantes solicitamos que usted, señor alcalde, dé su inmediata intervención para que nuestros derechos no sigan siendo vulnerados y por tratarse de una obra con recursos públicos no se deteriora la imagen de la administración municipal. Sexto, pedimos que se haga una veería para que se recupere la información de la cual le estamos informando y que no se vayan a tomar represalias contra los que estamos exigiendo nuestros derechos. Nos encontramos en cese de actividades desde el día 16 de diciembre en asamblea permanente debido al incumplimiento de este consorcio que la interventoría cumpla con el papel para el cual se le paga. El consorcio se llama consorcio CDA. El número de contrato es el 000399 del 2014 del 12 del 10. Gracias.